Debido a que en algunos municipios de la zona oriente del Estado de México comenzaron con la entrega de pantallas de transición digital terrestre, personal de la Secretaría de Desarrollo Social de los Reyes La Paz refiere que aun cuando en la página de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene como fecha el día 2 de agosto, esto no ha sido notificado ni tienen todavía lugar de la entrega de las pantallas en este municipio. Lo que sí pudo confirmar la oficina de Sede Sol es que solamente se entregarán las pantallas digitales a las personas que se les visitó y notificó en su domicilio y que estén adheridas a algún programa federal, ya sea 65 y más, Liconza, PAL, entre otros. Aquellas personas que tengan alguna duda sobre la entrega de las TDT o no hayan sido visitadas en su domicilio y que pertenezcan a algún programa de Sede Sol podrán obtener mayor información en las oficinas de la dependencia ubicadas en Avenida Puebla sin número en el local que antes era la Casa de la Paz. Reporto para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.